Tráela Señor a ti, tráelas a tu redir, a esas almas perdidas que andan sin vida, Señor sin ti. A esas almas perdidas que andan sin vida, Señor sin ti. Tráela Señor a ti, no la dejes esperar, ellas son tan alegres, pero en sus almas no tienen paz. Ellas son tan alegres, pero en sus almas no tienen paz. Por eso cantamos hoy a esta congregación. Que todos somos salvados por el Espíritu del Señor. Que todos somos salvados por el Espíritu del Señor. En la ciudad de Samaria, en la fuente de Capón, muy precioso practicaba. Una mujer el Señor Jesús le dice, mujer, dame agua porque estoy cansado y quiero beber. Y ya le dice, no hay con qué sacarla, Señor. Y con Samaria no, no debes tratar. Yo soy el agua de vida, que habla contigo, mujer. Y si de ella, no debes tratar. Y no debes tratar. Nunca jamás tendrá ser, Jesús le dice, mujer. Y si de ella bebier. Nunca jamás tendrá ser, Jesús le dice, mujer. con pie sacarla señor, y con samaritano, no debes tratar. Y con ternura escuchaba, la palabra del señor, y con esa fe tan pura, no debes tratar. No debes tratar. Te sintes casi, resuelto ya, te falta todo, para creer. Pues porque dices, a Jesucristo, hoy no mañana, te seguiré. Te sintes casi, resuelto ya, pues vence al casi, y a Cristo ven. Sé que hoy es tiempo, pero mañana, sobrado tarde, pudiera ser. Sabes que el casi, no es de valor. En la presencia, en la presencia, del justo juez, hay del que muere, casi creyendo. No, completamente perdido es. ¡Gracias! Soy peregrino aquí en esta tierra Más por fe no puedo ver mi patria Esta patria ya está preparada Donde me espera el reino de luz Cruzando el valle aquí yo voy Con dirección al canal celestial Ya no me importa tanta lucha aquí Yo sé que Cristo a mi lado va Ya no me importa tanta lucha aquí Yo sé que Cristo a mi lado va El camino es largo y difícil Más por fe debemos proseguir Muchas veces pasando por pruebas Más Jesús nos ayuda a vencer Cruzando el valle aquí yo voy Con dirección al canal celestial Ya no me importa tanta lucha aquí Yo sé que Cristo a mi lado va Ya no me importa tanta lucha aquí Yo sé que Cristo a mi lado va ¡Oh, mis hermanos de amor! Sinceenos valientes ¡Predigando el mensaje de amor! ¡Predigando el mensaje de amor! ¡Predigando el mensaje de amor a las almas que están perdidas! ¡A las almas que están perdidas! ¡Revenga Cristo a la salvación! cruzando el valle aquí yo voy con dirección al canal celestial ya no me importa tanta luz aquí yo sé que Cristo a mi lado va ya no me importa tanta luz aquí yo sé que Cristo a mi lado va nunca nunca lo amaste en la vida aunque pasen y pasen los años dejará de contarse la historia de aquel joven revolucionario que valiente libró la batalla terminando en la cruz del calvario peleo sin cuartel y sin armas en defensa empleo su palabra valeroso siempre fue adelante al rival un calvario de espalda pregonando el rey de los reyes en aquella gloriosa mañana cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado cuando brillo reprende a los vientos a su voz de la tierra en los mares no le temen y a la misma muerte sean dominiosos sean potestades ¡Gente pobre! ¡Gente pobre! y los reyes fueron sus consejos, en los montes pasaban las noches, por su pueblo lo vieron llorando, envidiados de todo el sol duelo, el acto que de todos los malos, dice Juan, el apóstol amado, escribiendo en sus comentarios, que ni en todos los libros del mundo, se podría reciflar su pasado, aunque muchas fueran las atañas, de aquellos pueblos funcionarios, cuando el indio fue muy atriado, y de grande también respetado, con dominio de gente a los vientos, a su voz se retienen los mares, no le tienen ni a la misma muerte, sean dominiosos, sean potestades. Cuando el indio fue muy atriado, y de grande también respetado, con dominio de gente a los vientos, a su voz se retienen los mares, no le temen ni a la misma muerte, sean dominiosos, sean potestades. ¡Gracias! 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 De nada te va a servir, si crees en un Dios de palos, o en un santo de papel, Pues estás equivocado Porque no pasa yo Dios Y nadie le puede ver Él sí te puede salvar Si tan solo puedes creer Si quieres llegar a Dios Hay que venir a Jesús Sin Él no podrás llegar No importa en quién creas tú Lo que busques no hallarás Otro camino mejor Porque de todo este mundo Jesús es el Salvador Música Cantemos a Cristo porque es Dios real Bendito es su nombre, su gracia nos da Gracias te damos Padre Celestial Por tan lindos dones que viniste a entregar Santo, santo es tu nombre Toda esa honra, toda esa gloria Toda esa gloria la mereces tú Todo lo que somos y lo que tenemos Te damos las gracias Santo, santo es tu nombre Toda esa honra, toda esa gloria la mereces tú Todo lo que somos y lo que tenemos Te damos, te damos las gracias Por todo lo que haces Mi Señor Jesús Aquí seguiremos alabando tu nombre Aquí en esta tierra y en el más allá Todos los creyentes, todos los salvados Por el reencantados, por el reencantados Cantaremos allá Santo, santo es tu nombre Toda esa honra, toda esa gloria la mereces tú Todo lo que somos y lo que tenemos Te damos las gracias Por todo lo que haces Mi Señor Jesús Santo, santo es tu nombre Santo, santo es tu nombre Toda esa honra, toda esa gloria la mereces tú Todo lo que somos y lo que tenemos Te damos las gracias Por todo lo que haces Mi Señor Jesús Toda esa honra, toda esa gloria la mereces tú Te damos las gracias Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá A mí todo trabajo para mí terminará Cuando Cristo venga a su reino me llevará Cuando Cristo venga a su reino me llevará Ya no me importa el mundo me despecie por doquier Ya no soy más de este mundo soy del reino celestial Yo solo espero ese día cuando me levantaré De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal Música Entonces allí triunfante y victorioso yo estaré A mí Señor Jesucristo cara a cara le veré Allí no habrá más tristeza ni pesares para mí Con los redimidos al Cordero alabaré Con los redimidos al Cordero alabaré Música Yo voy llevando el mensaje cantando Por donde voy Dios siempre va conmigo Música Él no me deja en un instante Él es el único Dios que me guarda Música Música No desanimes ni piensa en parar Música 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 Por eso hermano Por eso hermano Tú que estás triste Música 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 Aunque vengan luchas para ti, mi hermano, no desanimes ni piensas en parar. Jesucristo, Él va contigo, Él es quien te ayuda y te guardará. Él es quien te ayuda y te guardará. El cielo se ha cubierto de negros nubarrones que anuncia la mañana del nuevo amanecer. Las aves con su trino cantando alegremente alaban tiernamente a su Creador. Por eso yo, junto a mi guitarra, elevo mi cantar. Jesucristo me ha salvado, del pecado me ha librado, y un soldado suyo soy. Música Música Sudor, sangre y coraje se mezclan en la batalla. Música Las huestes de Jesús, que abrazando va. Música 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 Por eso yo, junto a mi guitarra, elevo mi cantar. Música 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 Por eso yo, junto a mi guitarra, elevo mi cantar. Música 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 El rey Saúl, el rey Saúl vivía siempre atormentado, Música 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 Ven a cantar los salmos de David, ven a tocar el arpa de David Nadie resiste el lor de un fiel Ven a cantar los salmos de David, ven a tocar el arpa de David Él alaba a Dios, jamás tristeza sentirá en sí Él alaba a Dios, jamás tristeza sentirá en sí